Estamos ya en el habitáculo del Mercedes MG GT S, has sentado muy muy atrás, prácticamente en las ruedas de atrás, en el eje trasero y tienes un morro delante ante ti descomunal. La entrada no es fácil, se nota que es un coche deportivo y bueno, los acabados son buenos pero quizás no están a la altura del resto de competidores y sobre todo no están a la altura de otros Mercedes como hemos pasado por nuestras acciones de probar. El volante es sencillamente maravilloso, forrado en alcántara y cuenta con unas levas para el cambio automático de este coche. Tenemos también varios modos de conducción. Arrancamos el coche y oímos ya el V8 con dos turbocompresores sobrealimentado, un sonido fabuloso. Y aquí tenemos al lado del botón de arranque un selector de modos de conducción desde un modo más eficiente, otro deportivo, otro más deportivo y la S de este AMG GT S incluye también este modo Race que está combinado con un variador del sonido del escape y es que se vuelve mucho más ronco y mucho más salvaje. full собой 1 3 Gracias por ver el video.